En Puerto Rico, hay un promedio de 1.500 niños albergados en distintos programas de acogida temporal debido a situaciones de abuso, negligencia o abandono. Desde 1992, el Hogar Cuna San Cristóbal brinda albergue sensible, seguro y centrado en las necesidades de menores entre 0 y 7 años sobrevivientes de maltrato. Su misión es proveer educación, cuidado médico y bienestar emocional para transformar sus experiencias en una nueva historia. Con una pasión inquebrantable por ayudar a los demás, su directora ejecutiva se ha destacado como una figura clave en la defensa de los derechos de la niñez en Puerto Rico. Es reconocida por su sensibilidad, compasión y enfoque humano. Su ética de trabajo la convierte en una mujer que lucha por proveer un futuro mejor para los menores bajo su cuidado. Innovadora, visionaria y con un corazón inmenso, deja una huella profunda con su proyecto de vida, siendo un ejemplo de amor, compromiso y dedicación absoluta. Hoy hablamos con Keila La Santa. Adopción, parir con el corazón. ¿Qué es ser mujer? Para mí ser mujer es la personificación de la resiliencia. Todas las mujeres tenemos esa capacidad de enfrentarnos y superar las barreras que nos establece la sociedad, la cultura y también estas barreras económicas que enfrentamos y las superamos en el camino. Así que para mí eso es ser mujer. ¿Quién es Keila La Santa Díaz? Pues mira, Keila La Santa Díaz es una mujer con muchas ilusiones, con muchos sueños, que quiere hacer un cambio y dejar un legado en el país. Keila, ¿cuál es tu causa? Mi causa son los niños que esperan poder ser adoptados en el sistema de protección y que necesitan y merecen una familia. ¿Por qué esa causa? Porque los niños son el futuro y nuestros niños tienen un derecho, lamentablemente, que es violentado. El derecho a crecer en un seno familiar. Y para mí, ningún niño debe crecer sin una familia. ¿Qué es Hogar Cuna San Cristóbal? El Hogar Cuna San Cristóbal es un albergue temporero para niños y niñas sobrevivientes de maltrato entre 0 a 7 años o para niños que son entregados voluntariamente para adopción entre 0 a 3 años de edad. Así que, aparte de ser albergue, lo que nos distingue es que también somos una agencia de adopción en Puerto Rico. ¿Qué le brinda el Hogar Cuna San Cristóbal al país? El Hogar Cuna San Cristóbal ofrece servicios a nuestros niños para que se recuperen de lo que es la pérdida de su familia biológica. Es un espacio digno para ellos, para que comiencen a sanar todos esos traumas que han vivido a tan corta edad, que no debieron haber vivido. Y allí reciben todos los servicios que necesitan para que puedan recuperarse y, eventualmente, cuando ya su caso esté resuelto, si los niños quedan desprovistos de una familia, puedan entonces recuperar su derecho y estatus de hijo en un seno familiar. Yo estoy segura que todo este tiempo que le has dedicado ha sido de mucho descubrimiento. ¿Cuál tú entiendes que ha sido tu mayor aprendizaje? El mayor aprendizaje mío durante estos años que he estado en el Hogar, porque llevo ocho años en el Hogar, es todas esas necesidades que nuestros niños tienen y que deben ser provistas para ellos. Es todo lo que el trauma causa en nuestros niños y cómo ayudarlos a superar estas barreras y estas situaciones, pues sería como que el mayor aprendizaje que he tenido. El Hogar, lo describimos, ¿verdad? Lo describimos usted de un modo general, pero si pudiéramos enumerar esos programas y esos beneficios que le brinda a las familias y al país, ¿cuáles serían? Lo inicial sería lo que es el albergue. Para nuestros niños entre 0 a 7 años, en el albergue ellos reciben los servicios de todo, trabajo social, psicológicos, médicos, alimentación, todo lo que tiene que ver con el bienestar del niño. Tenemos el programa de adopción, que dentro de adopción está la posibilidad de servicios para familias que desean adoptar en Puerto Rico, que pueden ser candidatos para los niños que están dentro de la entidad, pero también dentro del programa de adopción está el programa de entrega voluntaria, que es para estas mujeres o estos padres que enfrentan embarazos no planificados y ven la adopción como una alternativa viable y de responsabilidad parental para que ceder sus derechos y que estos niños puedan tener una familia que sí le puedan dar una mejor calidad de vida. ¿Con qué te has encontrado? ¿Cómo estamos en Puerto Rico? Con el tema de la adopción, ¿cómo están las situaciones de la familia? A mí me estremece y me frustra y me entristece mucho. Yo lo digo y lo repito en todos los foros que puedo, para mí el tesoro nacional de un país son sus niños y sus niñas y sería lo más que debemos proteger y donde más inversión debería haber. ¿Cómo estamos en Puerto Rico? Pues mira, la realidad es que el maltrato de menores en la isla está rampante, continúa en ascenso, se mantiene de igual forma. Es un problema sistémico, multisistémico, así que de parte de los Arcuna San Cristóbal promovemos la prevención del maltrato a través de lo que es la entrega voluntaria y la educación a la comunidad. Y también me he encontrado con que la mayoría de las familias que están disponibles para poder adoptar quieren niños pequeños y la realidad es que la mayoría de los niños que están disponibles en el sistema de protección son niños con 7, 8 años en adelante, hay grupos de hermanos también. Y sé que muchas veces el desconocimiento de las familias, los miedos, los mitos que se pasan de boca en boca en la sociedad pues hace que muchas familias no se abran a la posibilidad de adoptar a estos niños. Además de que también hay una falta de comunicar, de hablar más sobre el tema de la adopción, sobre la entrega voluntaria como alternativa y de igual forma también una falta de profesionales especializados en el tema. Y yo creo que les toca trabajar con muchos, como que con muchos retos, ¿verdad? Uno de ellos, hablaste, y me gustaría comenzar por ahí, de la entrega voluntaria. O sea, la entrega voluntaria, vamos a ser honestos, ¿verdad? Una mujer que no quiera a su hijo es condenada, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien no quiera tener a su hijo? ¿Alguien no quiera criar a su hijo? ¿Cómo podemos explicar la importancia de que si yo como madre o como padre entiendo que no le puedo proveer una vida digna a mi hijo, en efecto es un acto de amor entregarlo? La entrega voluntaria es el acto de amor más grande y de desprendimiento que tiene una mujer o una pareja, porque también los hombres, ¿verdad?, pueden renunciar a sus derechos. Y los hombres también tienen, ¿verdad?, tienen que consentir ese proceso para que se pueda dar la entrega voluntaria en el caso de que haya un padre registrado. La entrega voluntaria es el acto mediante el cual una madre y un padre legalmente renuncian a sus derechos, a la patria potestad sobre su hijo para que ese niño quede liberado de cualquier trabajo legal para que pueda ser adoptado por una familia que ya haya sido evaluada y que cumple con todos los requisitos establecidos en ley para ser una familia adoptiva en Puerto Rico. ¿Cómo el hecho de que sea una entrega voluntaria ayuda en ese proceso de adopción para las familias que ya han sido evaluadas y que están disponibles y listas para recibirlo en la familia? Pues mira, cuando una familia renuncia a sus derechos, el Estado no tiene que pasar por todo el proceso de ver si esa familia puede recuperar a su hijo o no. Así que estos niños que son entregados voluntariamente a sus padres ceder completamente sus derechos quedan totalmente listos para adopción una vez pasa el periodo de retracto de esta madre, que si hace el acuerdo desde que está embarazada son siete días a partir del nacimiento del menor. Si esta madre o padre hacen el acto de entrega voluntaria y renuncian a sus derechos después de que ya el niño haya nacido hasta los tres años de edad, tres años y once meses, que es viable, son quince días por ley. El hogar cuna de San Cristóbal le da treinta días porque esto es una decisión difícil y sabemos que cuando las mujeres están embarazadas, las hormonas y todas estas situaciones que pasan dentro de nosotros, pues pueden nublar un poco nuestra toma de decisiones. Así que le damos treinta días adicionales para que puedan tomar y estar claros de si esa es la decisión que realmente quieren tomar. ¿Con qué estigmas estamos trabajando cuando hablamos de la entrega voluntaria? Muchas personas cuando les hablamos de la entrega voluntaria piensan que es una mala madre, que es una persona de la mala vida o que se dedica, o que consume drogas, o que es una persona adicta, o piensan que son jovencitas, y la realidad es que no hay un perfil como tal de la persona que entrega voluntariamente, pero sí te puedo decir que hay un factor en común en casi todos los casos, y es la pobreza. O sea, es que estamos hablando de que es un problema mayor. Sí, sí mismo. La pobreza, en su mayoría, ha sido el factor, ¿verdad?, que ha hecho que las familias tomen la decisión de entregar voluntariamente, en la mayoría de los casos. Quisiera, ¿verdad?, como parte de esta conversación, quiero hablar de esas soluciones, pero yéndonos primero a esos mitos y a esos retos con los que ustedes tienen que trabajar y que complican y hasta impiden muchas veces que más familias, ¿verdad?, se quieran adoptar. También está lo que mencionaste de la edad. Cuando tú automáticamente entras en una conversación sobre la idea, la mera idea de querer adoptar, la gente comienza a presentarte un montón de negativas, ¿verdad? Tú no sabes lo que viene, es una caja de sorpresas, con los traumas que posiblemente vas a tener que trabajar, y más si dices que no necesariamente tiene que ser un bebé. Exacto. ¿Qué desierto hay en eso? Pues mira, la realidad es que muchas familias, en efecto, cuando le comunican a sus familiares y sus parientes que son bien necesarios porque van a ser su grupo de apoyo en el momento de la adopción, y de hecho, una de las cosas que se investigan como parte del estudio social es precisamente ese apoyo familiar o externo que tiene esa persona o esa pareja en un caso de adopción. Así que sí, es bastante común que las familias que deciden adoptar o comunican a su familia el hecho de querer formar su familia a través de la adopción o agrandar su familia a través de la adopción, sí reciben bastantes comentarios negativos de parte de las personas, ¿verdad? de su familia y muchas veces por desconocimiento de los procesos. Porque yo pienso que la maternidad y la paternidad, toda paternidad y maternidad tiene sus retos. Y en efecto, sea biológico o sea un niño adoptado, va a tener sus retos como cualquier otro niño. Y todos son una caja de sorpresas. Tú nunca tienes garantía de cómo va a ser tu experiencia, ¿verdad? Criando a esa persona, a esa personita que está en desarrollo. ¿Qué otros retos o mitos, o sea, de estigmas sociales ustedes tienen que enfrentar? Porque no es fácil, es noble la causa y yo creo que conmueve a mucha gente, pero llevarla a la ejecución no es fácil. No es fácil lograr que familias adopten. De hecho, hay un gran porciento de esos niños que desafortunadamente regresan nuevamente al sistema. Sí. Lamentablemente, precisamente en Puerto Rico, como no es un tema que se hable ampliamente y continuamente en los medios y en otros espacios, hay bastante desconocimiento, poco especialista y esto lleva a veces a estas familias a sentirse desesperadas, desesperanzadas. Y los lleva a veces a tomar la decisión lamentable de devolver a los niños al sistema de protección. Esas son estadísticas y números de los que no se habla. Pero en mi experiencia, ¿verdad? Como albergue, durante los años que llevo en la entidad, yo sé que esos números existen. Esa es una de las metas que tiene el hogar hacia futuro en este nuevo plan estratégico. Es precisamente crear un espacio, unos servicios, unos programas que ayuden a que esta familia esté educada y reciba herramientas y apoyo antes, durante y después de la adopción. Porque la adopción es un logro, pero luego de la adopción también van a venir retos por el resto de la vida. Porque hasta cuando ese joven se convierta en joven, adolescente, buscando su identidad, cuando sea adulto, de igual forma va a tener otras preguntas y va a querer tal vez un poco explorar más sobre su historia. Vamos a ver si lo podemos pintar en este espacio. Vamos a ir por el proceso de adopción. O sea, ya la familia tiene un deseo, ¿verdad? Vamos a hablar de parte, o sea, la experiencia de la persona que desea adoptar. ¿Cómo se hace el proceso? Pues mira, el primer paso es tomar una orientación. Al menos con nuestra agencia la orientación es requisito para poder solicitar. Esta orientación tiene una duración de cuatro horas y comprende las primeras dos horas de bajar un poco esas expectativas y ponerle la realidad a las personas de lo que sería implicarse en una parentalidad adoptiva. Así que estos son nuestros niños, esta es la realidad de lo que hay, estas son sus necesidades para que ellos puedan evaluar, ¿verdad? Por encima si realmente esto es algo a lo que ellos se quieren enfrentar. Así que la primera parte es eso. La segunda parte, pues ya más bien son lo que son los requisitos, el proceso de solicitud con nuestra agencia y también unas recomendaciones de películas y libros para que puedan adentrarse un poquito más y escudriñar información antes de comenzar el proceso. Luego de la orientación tienen que completar la solicitud y todos los documentos que conlleva, ¿verdad? Que todos los documentos que se solicitan están alineados a la ley 61 del 2018, que es la ley de adopción de Puerto Rico. Una vez completan la solicitud comienza un proceso evaluativo que comienza con una entrevista inicial en las facilidades de nuestra entidad y luego se hace un estudio social del hogar. En ese estudio social del hogar se visita la residencia, evaluamos los espacios físicos que estén limpios, que sean seguros, que sea un espacio digno y que haya un espacio destinado para ser el cuarto de ese menor, aunque ahora mismo sea el cuarto de los tereques. Que en todas las casas hay un cuarto de los tereques, el gimnasio, eventualmente ese cuarto va a ser para ese menor. Luego de pasar por el proceso evaluativo, las personas entonces, si son favorables, entran a un banco de familias que están esperando ya y que ya han sido evaluados para poder adoptar. Una vez surge un caso de algún menor que ya esté disponible y liberado de toda traba legal, haya sido privado de la patria potestad de sus padres y a sus padres no tienen derecho ni sus familiares a reclamar nada sobre ese menor, es un niño del Estado. Entonces, hacemos un pareo. Entiéndase que nosotros hacemos un informe de idoneidad. ¿Cuáles son las necesidades de este niño? ¿Qué necesita para su bienestar y pleno desarrollo? Y buscamos en nuestro banco de familias recursos, siempre dándole prioridad a las personas que más tiempo llevan esperando, quién de estas familias puede cumplir mejor las necesidades y cubrir las necesidades de ese menor. Así que se hacen varios pareos hasta que finalmente se decide cuál es la familia correcta para ese menor. Una vez se hace el pareo, se comienza entonces lo que es la presentación del caso. En esa presentación del caso le decimos todo a la familia. El historial, cuál es su nivel académico, cómo está el niño en términos académicos, cómo está emocionalmente, en términos de salud, de igual forma, cómo se encuentra, si el niño está claro o no del proceso en el que está implicado, que ya no va a regresar con su familia biológica. Y todo se le presenta el panorama completo a la familia. Porque lo que queremos es que la familia tenga toda la información y pueda tomar una decisión informada si quieren implicarse o no en el proceso de adopción con este menor. Y este proceso de pareo es, estamos tanteando, la familia después de recibir toda la información, entonces es que si nos dicen que sí, que quieren continuar conociendo más a este niño e involucrarse un poco más allá, entonces es que le mostramos una foto del menor. Porque si yo le muestro la foto inicial, se van a enamorar de esa foto porque todos mis niños, los han visto, son hermosos, así que no van a realmente analizar la información que se les está presentando. Así que primero se les presenta toda la información, luego una imagen del menor. Y si aún luego de ver la información y ver la imagen del menor, continúan con su deseo de comenzar el proceso y demás, se comienza un proceso de vinculación y de transición poco a poco, donde la familia va y comparte con el niño en su entorno seguro, que es el hogar. Luego pasan a visitas fuera también de la entidad, por ratitos, por una, dos, tres horas. Luego visitan el hogar y regresan ese mismo día al hogar. ¿Ya a ese punto pueden estar solos con el niño o siempre hay alguien del hogar evaluando cómo se da la experiencia? Siempre en los primeros contactos va a haber un personal de la entidad porque somos su figura de seguridad del niño y las personas son unos extraños para él. Y para que el niño no se cierre, pues siempre van a estar acompañados, pero llega un momento en el que el niño quiere individualidad. Ellos están acostumbrados en la entidad, ¿verdad? A que hay un adulto y varios niños y pues tener unas personas que solamente van a darme atención a mí, pues eso es algo que a ellos les gusta. Así que sí, al principio nosotros acompañamos, pero luego vamos dándole el espacio a que ellos puedan compartir de forma individual. Según el niño nos va dictando, ¿verdad? Cómo se siente, qué tan cómodo se siente con la familia. Y a veces el mismo niño nos dice, me voy. Hay un espacio en esa casa para mí, me quiero ir. Y sí, sí le damos la oportunidad al niño de que pueda permanecer durante todo un día, de ocho a cuatro de la tarde, en la casa donde va a pernoctar en algún momento para que se vaya familiarizando con el hogar y que no sea como que vine aquí por primera vez y me quedé. Así que regresa ese mismo día luego a la entidad y ya finalmente el niño es ubicado sin un tiempo, ¿verdad?, especificado en la residencia. Hay niños que son más grandes que sí pueden quedarse fines de semana y el lunes otra vez regresado al hogar y hasta que es ubicado indefinidamente. Cuando es ubicado indefinidamente va a haber un periodo mínimo de tres meses, hasta un máximo de seis meses, donde va a haber una supervisión constante de parte del personal de trabajo social de la entidad para ver que esta familia esté cumpliendo con su rol parental, de si hay que llevarlo al pediatra, pues llevarlo al pediatra, las citas médicas que el niño tenga, pues si están llevando al niño, las vacunas, todo ese tipo de cosas, tenerlo en una escuela y todo este tipo de cosas, pues puedan poder nosotros, ¿verdad?, asegurarnos de que eso está ocurriendo y que la familia está recibiendo el apoyo que necesita. Luego de estos tres meses, si ya luego de los tres meses vemos que la familia ha ido bien, ha respondido a todas esas necesidades, damos una autorización para que la familia vaya buscando un abogado o abogada, que es de su selección. Y nosotros les recomendamos que preferiblemente sea un abogado o abogada, que tenga experiencia en adopción. Así que la familia busca ese abogado, el abogado o abogada prepara el caso para entonces someter al tribunal la petición formal de la adopción legal del niño. Se peticiona, el Estado o el tribunal tiene 30 días para dar una fecha para la vista de adopción y finalmente se da la vista de adopción cuando llega el momento y en ese momento cuando se dictamina, pues ya el niño adquiere los apellidos de esos nuevos padres adoptivos. Que ese debe ser un momento que yo me imagino que tanto para ustedes como para la familia como para el niño es nacer. Definitivo. Es el nacimiento. Así mismo. Hablamos brevemente, ¿verdad? De el trasfondo que usualmente tienen esos niños, ¿verdad? Que pues sí son circunstancias usualmente retantes. Aunque no deben ser estereotipadas, sí vienen de lugares dolorosos, retantes, de experiencias que como bien dijiste no deberían experimentar. Pero el trasfondo de esas familias que adoptan, porque usualmente también están estereotipadas y se piensa todo el tiempo en la persona que no puede tener hijos o en unas carencias emocionales. ¿Quiénes son los que adoptan? Pues mira, sí, definitivamente la mayoría de las familias que llegan al proceso de adopción llegan por alguna razón de no poder procrear de forma biológica. Pero también hay muchas otras familias que realmente llegan al proceso de adopción porque quieren y tienen las capacidades, ¿verdad? Para poder darle una mejor calidad de vida a otros niños, aparte de los niños que ya tienen en su hogar. Hay familias que no quieren tener hijos biológicos y lo que quieren es poder formar su familia a través de la adopción. Esa es su primera adopción. Y la realidad es que hay una variedad de familias, pero sí, casi siempre en primera instancia, es por algún motivo que no puedan procrear de forma biológica. ¿Cuál es tu mayor frustración? Trabajar en un espacio que propone ser solución, ¿verdad? Porque ustedes lo que proponen es ser la solución a una problemática social. Pero es bien retante. Hemos mencionado algunos retos, quizás dentro de los estigmas sociales, pero yo estoy segura que hay muchos más. Mi mayor frustración es lo mucho que tarda el proceso de definir cuál va a ser la permanencia, el plan de permanencia final de un niño. Porque el niño es removido y puede estar en mi entidad, pero en lo que se da todo el proceso de evaluar si este niño puede regresar con su familia biológica o con algún abuelo o con algún tío. Ese proceso evaluativo de determinar si puede regresar con su familia biológica puede tardar años. Hay una nueva ley ahí, que es la ley 57, que lo que busca es acortar un poco ese periodo. Pero para poder acortar ese periodo, el Estado tiene que demostrar que está proveyéndole a esa familia todo lo que necesitan. Y ahí es que entonces vamos a ver cómo esta nueva ley, porque es una ley reciente, es implementada. Porque la realidad es que la mayoría de los niños que están esperando para ser adoptados es porque se ha tardado tanto el proceso de poder determinar cuál va a ser su plan de permanencia final que los niños crecen en el sistema y pasan años. Y no tener nosotros ese control, porque el control lo tiene el Estado, de poder determinar, mira, este niño lleva dos años en nuestra entidad, se le han dado las oportunidades, ¿verdad? A veces fallan, a veces hacen por el niño, pero pues hay un periodo por el que no estuvieron por él, me refiero a los padres biológicos, que nosotros estamos más que claros que probablemente lo que debería hacer es privarse de la patria potestad a los padres para que el niño ya no pueda estar, deje de estar en el sistema y pueda tener una familia. No tener control sobre eso es una de las mayores frustraciones y que a veces no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman con cada uno de los casos. ¿En manos de quiénes están? Estamos en manos del Estado. Estamos en manos de ellos, del Departamento de la Familia, de los tribunales, quienes son los que realmente terminan determinando cuál va a ser el plan de permanencia del menor. Sé que esta pregunta que te voy a hacer pues a lo mejor es compleja de responder o quizás comprometedora, pero ¿están estas personas capacitadas, sensibilizadas sobre el tema? ¿Tienen toda la información que requieren para determinar? O sea, en teoría uno pensaría que sí, pero yo creo que hay unas preparaciones y unas capacitaciones específicas y sobre todo sensibilizarse en este tema. ¿Lo están? Pues mira, la realidad es que el Departamento de la Familia continuamente da adiestramientos a su personal, pero hay unas situaciones internas que tienen que ver con los tribunales, entre el Departamento, los tribunales y demás, que es lo que complica. Porque a veces el Departamento va en pro del niño, pero entonces los tribunales dicen, no, vamos para atrás y quieren darle más oportunidades a la familia. Así que sí tienen unas competencias y como todo, también están faltos, ¿verdad?, de más personal, que eso la Secretaría lo ha dicho públicamente, que necesitan más trabajadores sociales para poder cumplir y atender todos los casos de maltrato de niños, de personas mayores y todo este tipo de cosas. Así que hay una falta de recursos también dentro del sistema. Y siempre es una buena noticia, ¿verdad?, saber que hay una buena voluntad. Lo que pasa es que tenemos que entonces, ¿verdad?, seguir apretando esas tuercas, porque la realidad es que es un problema urgente. No creo que, ¿verdad?, estamos jugando con vidas y lo estamos viendo cada vez más. En este proceso, la parte económica, ¿qué rol juega? Pues la parte económica realmente no es un limitante, porque las personas piensan que para adoptar hay que tener muchísimo dinero y la realidad es que no. Nosotros establecemos más o menos un range aproximado de que las familias deberían tener por lo menos un mínimo de un sobrante mensual de unos 500 dólares para poder cubrir esas otras necesidades, ¿verdad?, de ese menor que se va a unir a la familia. Y hay personas que tienen muchísimo dinero, pero asimismo son sus compromisos. Hay personas que tal vez no tienen unos ingresos tan altos, pero sí saben manejar sus finanzas de forma adecuada, tienen algún dinero para cubrir emergencias. Pues todas esas cosas se evalúan, pero la realidad es que no hay que tener dinero y de hecho la adopción en Puerto Rico es gratuita. Lo único que pagan las familias es el abogado que le representará legalmente en los tribunales. ¿Por qué hay familias que optan por adoptar afuera? Que entiendo yo que económicamente posiblemente es mayor. Pues sí, muchas familias optan por adoptar fuera de Puerto Rico porque entienden que en otros países pueden agilizar el proceso de adopción. La realidad es que adoptar fuera de Puerto Rico es posible, sin embargo, tiene unos altos costos. Estamos hablando de unos 30 y pico a 40 mil dólares aproximadamente. Incluso para someter una solicitud tienes que hacer un pago y no tienes garantía de nada. Adicional a eso, en otros países las exigencias de requisitos para poder adoptar también son bastante, mucho más complejas. Por ejemplo, una de ellas es tener un curso de CPR. Tienes que coger una serie de adiestramientos que me parece muy bien. He tenido familias que le han pedido un plan de emergencia certificado de su hogar y entre otros requisitos, ¿verdad? Que a nivel internacional se solicitan o en Estados Unidos. Vamos, que son ideales, pero no necesariamente es una realidad, ¿verdad? No sé si todas las familias tienen un plan de emergencia certificado. O sea, no sé si sea el caso. Hablábamos, ¿verdad? De que ustedes tocan diferentes problemáticas porque están todo el tiempo trabajando con niños y con esa sanación y esa recuperación, ¿verdad? De un niño que viene atravesando problemas y posibles maltratos que no tienen lógica, que no hay forma de uno razonarlas y poder justificarlas, ¿verdad? Si miramos los sectores y las diferentes dimensiones y escalas, gobierno, ¿qué puede hacer para mejorar? Empresa privada, sector privado, ¿hay algo que se puede hacer? ¿Nosotros, los ciudadanos, hay algo que podamos hacer para apoyar? No sé si la problemática o los retos que enfrentan los procesos de adopción para agilizarlos y que se convierta en una alternativa todavía más accesible, pero sí también para atender un problema de justicia social que entre los efectos está la violencia. Definitivo. Pues mira, la realidad es que el gobierno tiene que hacer más alianzas con eso mismo, con la empresa privada, con más sin fines de lucro. Sí están haciendo, ¿verdad? Tienen sus acuerdos colaborativos y demás, pero creo que la sociedad en general o se debe educar más sobre la adopción para que las empresas y otros espacios dentro de la sociedad pues quieran unirse en pro de la adopción. ¿Los ciudadanos? De igual forma, los ciudadanos tienen una mirada sensible para estas familias y en vez de juzgar a la familia y traerles comentarios negativos sobre la decisión que están tomando de abrir las puertas de su hogar a un niño que sea más en positivo, ¿verdad? Que apoyen a esta familia y sobre todo que se eduquen para no seguir sumando más a ese estrés o a las situaciones que esté pasando la familia. ¿Cómo manejas tener que recibir tantos casos que nos estremecen? ¿Cómo manejas que pasen los días y no logres quizás que un niño o una niña sean adoptadas? ¿Cómo manejas que te cumplan la edad límite de poder tenerlos en Hogar Cuna San Cristóbal y ya tener que cederlos al departamento de la familia? ¿Cómo manejas con esas adversidades, con esos lados no tan bonitos del trabajo? Pues mira, la realidad es que es frustrante muchas ocasiones. Hay que autocuidarse también, ¿verdad? El autocuidado y drenar con mis compañeras de trabajo las frustraciones que tenemos que ellas también las tienen, las trabajadoras sociales que están bien de cerca con los casos. Y sí, en estos años yo te puedo decir que han habido dos casos bien fuertes para mí. Uno porque era visiblemente en su cuerpo esos estragos del maltrato. Dos de ellos fueron los casos que para mí fueron más fuertes, pero de igual forma también he visto niños que tal vez ese maltrato no era físico, pero ese maltrato fue emocional, hubo negligencia, hubo abuso sexual y uno puede ver lo mucho que eso daña a los niños y ver eso es horrible. Así que sí he llorado, lo tengo que decir, sí he llorado porque hay casos que te tocan y pues yo diría que hablarlo con las compañeras trabajadoras sociales de la entidad y discutirlo pues es algo que me ha ayudado bastante. ¿Qué te da esperanza? Pues me da esperanza los planes que tiene el hogar de crecer, el equipo de trabajo que tiene la entidad que está pompeado para lograr nuevas cosas en pro y mejorar los servicios y la junta de directores de la entidad que también están motivados a que podamos seguir creciendo como entidad llegando nuestro servicio a más niños en Puerto Rico no solamente a los que tenemos en el albergue sino que a estos otros niños que también están varados en el sistema de protección así que eso me da esperanza. Estamos en año de elecciones ¿a qué debemos estar pendientes nosotros? ¿qué deben incluir las propuestas de los diferentes partidos para cuando estemos en esa urna hacer una mejor elección? Deben estar pendientes al bienestar de los niños por encima de cualquier otra cosa. Tenemos que velar por las familias y porque los niños permanezcan con sus familias siempre y cuando sea posible pero hay veces que eso no es posible y queremos hacer más o ponerle a la familia demasiada ayuda cuando en efecto en algún momento no la van a tener y el niño va a quedar entonces nuevamente posiblemente en el sistema. Así que hay varios proyectos por ahí en ley uno para bajar la edad de las mujeres que pueden entregar voluntariamente bajarla un poquito más extender un poco más también la edad de los menores que pueden ser entregados voluntariamente para adopción y hay otro proyecto de ley por ahí que el hogar no lo avala que es para que las entidades con base de fe puedan discriminar y no dar los servicios de adopción a parejas del mismo sexo. ¿Qué podemos hacer? O sea, estar pendiente entonces a quienes apoyan qué proyectos y que cada quien entonces evalúe de acuerdo a sus valores y al bienestar de los niños sobre todas las cosas. Claro que sí. Hay mujeres que han jugado un rol importantísimo en avanzar muchas causas como esta. ¿a qué mujer de ese pasado que abrió camino admiras y por qué? Bueno, tengo varias. La realidad es que el Hogar Cuna San Cristóbal fue fundado por la Fundación Pro Ayuda de Puerto Rico y la Fundación Pro Ayuda de Puerto Rico precisamente es un grupo de mujeres que en el pasado y todavía están trabajando en pro de la niñez que es vulnerable en Puerto Rico colaboraban con el departamento de la familia y decidieron que querían hacer un albergue pero no solamente un albergue que le diera servicios a los niños sino que también pudiera buscarle una familia para sacarlos del sistema de protección eso era lo que ellas querían. Así que dentro de ese grupo de mujeres hay una señora que se llama Elsa Soler Elsa fue parte del miembro que formó lo que es la Fundación Pro Ayuda y también fue parte de nuestra junta directiva del Hogar Cuna San Cristóbal y se retiró en el 2021 así que estuvo muchísimos años apoyando la causa del hogar Elsa Soler una persona magnífica también puedo decir que también perteneció a la Fundación Pro Ayuda Sur Malicha Negrón quien todavía se encuentra activamente en nuestra junta de directores apoyando lo que es la recaudación de fondos de la entidad quien tiene un corazón enorme y que es una bendición tenerla como parte de nuestra junta directiva y de igual forma Ivonne Vélez Castro que fue la pasada directora ejecutiva quien tuvo una visión ¿verdad? ella participó en lo que era el crecimiento darles un mejor espacio a nuestros niños de la casita de la casita que teníamos ahora tenemos una mansión hermosa para nuestros niños que es digna para ellos y que es espaciosa y cómoda y también tuvo esa visión junto con Sur Malicha Elsa Soler y Ivonne y todas y también en conjunto con otras personas ¿verdad? dieron vida a lo que es la Escuela Montessori San Cristóbal que es una escuela alternativa para nuestros niños y para los niños de la comunidad ¿con qué Puerto Rico sueña Keila La Santa? pues con un Puerto Rico que entiende conoce y tiene las herramientas para poder ser sensibles con los niños que han vivido maltrato traumas y que han pasado por la experiencia de haber perdido a su familia biológica que han quedado desprovisto de una familia y que necesitan una familia que cuando se construye esa familia adoptiva tienen unas necesidades así que un Puerto Rico que sea consciente de eso sensible a esta población con eso es lo que sueña ¿qué significa adoptar? adoptar es un acto de amor también la realidad es que los niños merecen ¿verdad? eso y en toda adopción siempre el interés superior del niño debe ir por encima de cualquier acto en beneficio de ella yo te quiero dar las gracias te doy las gracias porque me gusta para mí esto es un espacio de hacerle honor ¿verdad? a las mujeres y recordar el rol tan importante que jugamos en la sociedad ¿verdad? y recuperar lo que nos pertenece ¿no? seguir luchando para recuperar lo que nos pertenece si bien agradecemos a todas esas mujeres que nos han abierto camino tenemos que agradecerles a las que están en pie de lucha para abrirle el camino a generaciones futuras y sin duda alguna tú eres una de ellas así que gracias 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 por ser mujeres gracias me siento bien contenta tengo el gusto de conocer a Keila de pues ya ser parte de las familias de Hogar Cunas San Cristóbal y saber la pasión y la entrega con la que ella trabaja y cumple con el propósito ¿verdad? con el objetivo y como sueña despierta para seguir mejorando las condiciones de tantos niños y niñas así que yo estoy feliz de tener esta conversación con ella y seguir aprendiendo así que feliz ¿cómo que sentiste? ay bien feliz de poder hablar de Hogar Cunas San Cristóbal que es mi pasión y de mis niños que gracias yay gracias 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 gracias